te voy a decir una cosa aquí enfrente de su novia aquí enfrente de su novia fantásticos a mi me dicen quien besa mejor de la televisión por supuesto el cabo y el señor de los cielos en el siguiente proyecto pero es que si te pones muy nervioso yo te voy a decir como mujer yo sé que esta serie tiene mucho no más allá de sexo como se le dice erotismo pero si no fuera por los excelentes compañeros y profesionales que son más la producción está muy bien cuidada sobre todo para nosotras las mujeres actrices que podrían ser incómodas podría ser incómodo tener ese tipo de escenas aunque Rafael Amaya está guapísimo y obviamente Robinson sea el más guapo de todos cuidamos mucho las actrices yo estuve muy nerviosa la primera vez que tenía que estar por ejemplo con el señor de los cielos y no sabes que me empezó a platicar nos acordamos de cuando nos conocíamos me empezó a relajar porque yo estaba verdaderamente muy ansiosa me sentí incómoda me sentí incómoda y gracias ya nos conocíamos en un proyecto pero no es lo mismo conocernos así de exacto y ahora cómo estás y fue tan no te lo juro y lo digo un caballero con ropa y él también un caballero no, no, no pero un caballero así de solamente una toma y estás bien no te sientes incómoda si quieres yo te cuido para acá eso se agradece mucho porque he tenido compañeros que no son así desde Miami Mezcal Entertainment ¡Gracias! 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 ¡Gracias!